¡Fuera, fua, 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 fua! ¡Fuera, fua, 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 fua! ¡Fuera, fua, 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 fua Pero no creo que va a poder. Abdullah siempre ha utilizado esa ventaja de su tonelaje. Pero con este Zeus, creo que va a tener que luchar duro, bello y preciso. Son 305 libras de Zeus contra las 4.90 de Abdullah el carnicero. Abdullah con todo y lo grande que es. Si ustedes ven, se ve súper impresionante el tamaño. Zeus se ha quedado con el público. Todos están coreando su nombre. Aquí en el Rubén Rodríguez. Lleva contra el esquilero. Ahí está con buenos golpes. Zeus golpeando. Ahora está estrangulando a Abdullah. Este es el choque de trenes. Ahí está el abrazo del oso. Lo levantó. Y aprieta. Zeus. Aprisionado a Abdullah. Y lo choca contra el esquilero. Cabezazo. Zeus conectando con furia. Empuja al árbitro. Este es el choque de trenes. Zeus quiere acabar con Abdullah. Lo tiene en la esquina. Se ha vuelto loco Zeus. Tiene su deseo de acabar con el carnicero. No hace caso. El árbitro le llama la atención. Quiere acabarlo. Quiere acabarlo. Dijo Zeus que le iba a demostrar a Abdullah que él era su dios. Él es el destructor de luchadores. No quiere hacer caso al árbitro. Zeus le ha dado con todo el monstruo. Pero todos sabemos de la resistencia de Abdullah. ¡Golpea la garganta! ¡Se derrumba a Zeus! El público respaldando a Zeus. Ahora comienza el ataque de Abdullah. ¡Con furia! Zeus. Sigue Abdullah haciendo todo lo posible por detenerlo. Pero este luchador, Zeus, ha desconcertado. ¡Con toda esa furia! Sigue estrangulando. Y ahí está Abdullah. Quien aguanta el castigo. ¡Cuidado! Está buscando algo de la bota. ¡Bloquea! Zeus lo vio llegar. Ha bloqueado la mano. El árbitro. Está pendiente. Vamos a ver lo que sucede. ¡Ahí está! ¡Sangre en el rostro de Abdullah! ¡Se cayó el objeto! ¡El árbitro se guarda! ¡Lo que le quitó Zeus! ¡Abdula! ¡Sangrando! ¡El monstruo! ¡Ante el castigo! ¡De Zeus! ¡El destructor de luchadores! ¡Picada a los ojos! ¡Desesperado ahora Abdullah mordiendo! ¡A Zeus! ¡Busca la distancia! ¡Conecta con furia! ¡Ahora la garganta! ¡Se tambalea Zeus! ¡Va la lona! ¡Lo mide a Abdullah! ¡El monstruo midiendo! ¡A su rival! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Tremendo colazo de Abdullah! ¡Pero se quita tiempo! ¡Zeus! ¡El público respaldando! ¡A Zeus! ¡A Zeus! ¡Abdula! ¡Pensó Chiqui Estad que iba a ser fácil esta lucha! ¡Y no ha sido así! ¡Le ha salido difícil! ¡Contra las cuerdas! ¡Tremendo tacle! ¡Choc en estrenes! ¡Pero no cae! ¡Zeus! ¡Wow! ¡Tampoco cae! ¡Desconcertado el monstruo! ¡Tremendo lazo! ¡Lo llevó a las cuerdas! ¡Busca la distancia! ¡Lo estrangula ahora! ¡Cabezazo certero! ¡Lo agarra! ¡Lo lanza a las cuerdas! ¡Viene el monstruo! ¡Tremendo lazo! ¡Abdula! ¡Tratando de detener a Zeus! ¡No ha podido todavía! ¡Tremendo abrazo! ¡Trata de bloquearlo! ¡El monstruo! ¡Cuidado con él! ¡A los ojos! ¡Castigó! ¡Ensangrentado a Tula! ¡Golpea la garganta de nuevo! ¡Buscando la ofensiva! ¡Le ha salido duro! ¡Zeus a la lona! ¡Y ahora! ¡Utilizando todo su peso! ¡Sus 450 y más libras! ¡Para aplastar la anatomía! ¡Del destructor de luchadores! ¡Difícil! ¡La tarea de Zeus ahora! ¡De quitarse este castigo por parte de Abdula! ¡Abdula! ¡Un luchador de mucha experiencia! ¡Que no se cansa a pesar de sus toneladas! ¡No se cansa a pesar de sus toneladas! ¡Puede hacerle pasar un susto! ¡Wow! ¡Lo vio venir y se lo llevó! ¡Zeus se incorpora! ¡Y aquí está! ¡Estrangulación directa por parte de Zeus! ¡Ahí está! ¡Castigando! ¡Y estrangulando a Abdula! ¡El árbitro se lo quita de encima! ¡Se ha cansado un poco Zeus! ¡Sus golpes! ¡Ya no tienen toda la potencia! ¡Abdula le aguantó todo lo que tenía que dar! ¡Y ahora puede ser peligroso! ¡Para Zeus! ¡El árbitro tratando de hacer que estos dos luchadores respeten las reglas! ¡Abdula la carga! ¡Wow! ¡Foul! ¡Foul de Abdula! ¡Foul de Abdula! ¡Otra patada! ¡Sigue el castigo por parte del carnicero! ¡Sobre Zeus! ¡Foul de Abdula! ¡El monstruo sirviéndose con la cuchara grande! ¡Foul de Abdula! ¡Aprestando el paso! ¡Sigue el carnicero! ¡Con ganas de acabar con Zeus! ¡Ahora estrangulación mutua! ¡Luce cansado Zeus! ¡Foul de Abdula! ¡Foul de Abdula! ¡Y Abdula más agresivo! ¡A la carga! ¡Con fuertes golpes! ¡Ha perdido mucha potencia Zeus! ¡Zeus! ¡Enseñado a acabar con los luchadores en dos o tres minutos! ¡Ha sentido el castigo! ¡Y aquí está! ¡Zeus tratando de agarrar! ¡Haz duro el carnicero! ¡Haz duro el carnicero! ¡En choque de trenes! ¡Ahí está el abrazo de Oso! ¡Tiene que romper! ¡Hay cuerda entre el medio de los dos! ¡Zeus tiene que romper! ¡No hace caso el árbitro! ¡No hace caso el árbitro! ¡No empuja! ¡Ha perdido el control el árbitro de este encuentro! ¡Y lo empuja de nuevo! ¡El árbitro recibiendo castigo por parte de Zeus! ¡Una vez más! ¡Este choque de trenes ha sido explosivo! ¡Y se van a la carga abajo del ring! ¡El árbitro en el torteo! ¡Y se van a la carga abajo del año que va a la luta! ¡No hace caso el árbitro en el torteo! ¡Sigue la batalla! ¡El árbitro en el torteo! El segundo ha descalificado los luchadores por el sorteo. Abajo del cuadrilátero, Apos recibe el sorteo. Abajo del ring. Abajo del cuadrilátero, Apos recibe el sorteo. Abajo del cuadrilátero, Apos recibe el sorteo. Abajo del cuadrilátero, Apos recibe el sorteo. Abajo del cuadrilátero, Apos recibe el sorteo.